Define particularmente todas las operaciones que se puedan hacer en la frontera para cumplir con la misión, cuál es el marco en el que se puede hacer. Esto estuvo conversado con el fiscal de corte en su proceso de elaboración y lo que pretende es dar dos tipos de garantías. Una, la garantía ya que quienes circulan en la zona de los 20 kilómetros de frontera en realidad puedan hacerlo libremente como cualquier otra parte del territorio, siempre y cuando no estén incurriendo en situaciones de inflagrante delito o llevando adelante acciones de naturaleza adictiva. Y dos, darle las garantías al personal que tenga que cumplir esas misiones que si las cumple en el marco del decreto está estipulado, cuenta con la garantía suficiente para no tener ningún tipo de responsabilidades a la hora de tener eventualmente que responder. Ese era un objetivo que estuvieron planteados de entrada y yo creo que en el decreto están contenidos. ¿Cuándo se pueden detener a las personas? ¿Qué explica el decreto? Las personas se pueden detener cuando estén en situación de inflagrante delito o cuando gente que haya estado presenciando dicho delito se indique o determine que tal o cual persona participó del delito o cuando se esté huyendo luego de haber realizado un delito o cuando haya por los niveles de coordinación y de inteligencia desarrollada en torno a la frontera, la eventualidad que la circulación de esa frontera esté siendo parte de una actividad delictiva. ¿Qué pasa si se trasciende los 20 kilómetros? Si se va en la persecución, eventualmente se tuviera que trascender los 20 kilómetros habrá que estar en contacto particularmente con las autoridades competentes le podrá seguir y en contacto con las autoridades competentes para que sean las autoridades competentes fuera de los 20 kilómetros de frontera las que procedan a detener. Ahora, queda claro que el personal militar no puede realizar detenciones fuera de esa área de 20 kilómetros delimitada. Sí, eso está claro, fue claro el propio fiscal de corte en las conversaciones que tuvimos con ellos va a realizar la persecución, si así se entiende y va a estar en contacto con la autoridad competente que va a ser del Ministerio del Interior y eventualmente con la Fiscalía para que se defina con claridad la forma de proceder. ¿Están habilitados a disparar dentro de esa área de 20 kilómetros? Vamos a ver, en realidad va a estar habilitado para disparar cuando las condiciones lo determinen quiere decir que si está siendo agredido o hay agresión y hay que responder la agresión, habrá que hacerlo en fin, ciniéndose a las normas de empeñamiento que van a estar reguladas seguramente por actuar con la proporcionalidad para repeler eventualmente una actividad de ese tipo. Gracias. 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 Gracias.